El Servicio Extremeño de Salud ha acordado la suspensión de la oposición en la que la exconsejera socialista de Sanidad María Jesús Mejuto obtuvo la máxima puntuación en estas pruebas que se convocaron durante su mandato. Una suspensión que estará vigente hasta la resolución de los múltiples recursos de alzada presentados contra el acuerdo del Tribunal de Selección de estas oposiciones y que se basa en que se aprecian indicios suficientes de posibles irregularidades en este proceso que aconsejan como medida cautelar suspender la ejecución del acto que se recurre y consecuentemente del proceso selectivo. En concreto, la suspensión afecta el proceso de selección para el acceso como personal estatuario fijo en plazas como especialista en ciencias de la salud, convocado mediante resolución de 13 de junio de 2011 y en el que la exconsejera socialista obtuvo la máxima puntuación. Señala la resolución que contra este acuerdo del Tribunal de Selección han tenido entrada en el Servicio Extremeño de Salud múltiples recursos administrativos interpuestos por aspirantes al proceso selectivo, mostrando su disconformidad con el mismo y con las calificaciones otorgadas por el Tribunal.